Hola, te doy la bienvenida a un episodio más de ABC de la Sociedad Digital. Aquí podrás aprender sobre lo más relevante de la cultura digital. Nuestros podcasts semanales te llevarán a descubrir tendencias, evoluciones, culturas, ideas, digitalización, arte y más contenido. Escúchanos ABC de la Sociedad Digital, cultura y tecnología en un solo clic. ¿Sabías que las pymes representan el 95% del tejido empresarial en Ecuador, pero aún enfrentan grandes desafíos en su transformación digital? Hoy, en nuestro podcast de Repensando el Mañana Ecuador, exploramos cómo la digitalización puede ser la clave para su competitividad y sostenibilidad. Escucha a líderes del sector como Juan Pablo Espinosa, Cristina Burgos y María Fernanda León, quienes comparten sus ideas y experiencias sobre ciberseguridad, analítica de datos y más, en una conversación moderada por María Rosa Suri. No te lo pierdas y descubre cómo las pymes pueden superar las barreras digitales. Hola, buenas tardes con todas y todos. Es un placer tenerlos aquí presentes en esta edición especial de Repensando el Mañana, una iniciativa de Fundación Telefónica Movistar Ecuador y que acoge en este día a emprendedores, empresarios, activistas y, al mismo tiempo, organizaciones internacionales y nacionales. Soy María Rosa Suri, fundadora de Tinta Digital, una startup que se dedica a democratizar la información y a impulsar una educación alternativa. Y estoy encantada de moderar este encuentro alrededor de los retos y ventajas de la digitalización para las pymes. Ahora sí, vamos a continuar con nuestra programación. Comentarles que la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana, junto con la CAF y la Universidad Andina Simón Bolívar, desarrollaron el estudio sectorial de la industria de servicios digitales tecnológicos en Ecuador. Esta investigación nos servirá como preámbulo para el espacio de reflexión que tenemos planteado. Invitamos al escenario a Andrés Arguello, investigador en el Observatorio de PYME de la Universidad Simón Bolívar, quien nos brindará algunas reflexiones y datos sobre el estudio. Bienvenido, Andrés. Primero, recibo un cordial saludo a nombre de nuestro rector, el doctor César Montaño. Para nosotros, como universidad, es un gusto formar parte de estos espacios tan importantes que sirven de reflexión y que nos permiten interactuar y crear realmente un vínculo con la sociedad. Nosotros, como una universidad pública, uno de los roles principales desde esto, desarrollar estas alianzas, estos nexos que nos permitan generar un verdadero impacto y cambio en la sociedad. El día de hoy, para nosotros, como Observatorio de la PYME, es un gusto poder presentar algunos datos que se desarrolló gracias, justo como señaló María Rosa, a CAF y CITEC, y en el cual pudimos participar dentro de la parte técnica. Y quedaron un poco vistas de lo que está sucediendo en el sector tecnológico del país. Yo creo que primero, para entender lo que está sucediendo actualmente, es indispensable conocer cuál es la realidad del sector productivo nacional. Para eso vamos a empezar un poco diciendo que entender que el 99% de las empresas en el país son micro, pequeñas y medianas. Estas empresas son las que generan la mayor cantidad de trabajo. Casi el 60% del trabajo se está desarrollando por estas empresas. Según los datos últimos del GEM, el Ecuador es el país de las economías más emprendedoras a nivel mundial. Y a nivel de la región somos la número uno. Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que debemos hacer? Para que no solo seamos los números unos en emprender, sino también nos mantengamos y salgamos más adelante. Viene el tema justo de la innovación, de la transformación. Algunos datos que señalaron en el estudio que se han ido presentando son muy interesantes porque son temas que los ha venido tratando a lo largo del tiempo, pero que realmente ha hecho falta de desarrollar herramientas, desarrollar política pública, desarrollar actividades desde la academia, de manera conjunta, que nos permita cambiar la realidad que está viviendo el sector productivo. Yo creo que el trabajo que se está haciendo, estos espacios, nos permiten dar cuenta del esfuerzo que se está haciendo desde los diferentes sectores para cambiar esta realidad. El 99% de las empresas son micro, pequeñas y medianas. El 65%, casi 6 de cada 10 puestos de trabajo son generados por este tipo de empresas. Y como les decía, siendo un sector tan importante, es donde nosotros debemos atacar. En un mundo globalizado, en un mundo en el que se está cambiando día a día, es necesario tener diferentes formas de pensar, de actuar y de replantear nuestros negocios. Tuve el gusto de participar en una charla anteriormente con unos expertos. Me decían que, por ejemplo, una de las cosas que nos ha llevado al tema de la transformación digital es pensar que las empresas ya no se les puede ver como una empresa solo ecuatoriana, a veces una empresa solo quiteña. Ahora somos empresas del mundo, somos negocios del mundo, que nos permite actuar y desarrollarnos a nivel global. Eso son, bueno, más adelante vamos a ver los retos, actividades, pero es lo que un poco nos ha ido demostrando este estudio y esta información. Ahora, al hablar sobre el tema del estudio, específicamente el estudio sectorial, debemos señalar que este estudio tuvo como objetivo evaluar el estado, tendencias y perspectivas del sector de servicios digitales tecnológicos en el Ecuador. Entender que este sector tan importante ha tomado una gran relevancia. Podemos observar que, por ejemplo, el 80% de la población actualmente tiene acceso a Internet. Existe un increíble aumento del acceso a Internet que se tiene actualmente desde los hogares, desde las empresas, pero viene el reto de cómo lo estamos utilizando, para qué lo estamos utilizando. Ahí vienen, por ejemplo, grandes desafíos. Cuando hacemos el análisis de los datos que nos presentó este estudio, nos decía que apenas el 10% de la población tiene habilidades digitales avanzadas. Muchos tenemos acceso ahora al Internet, tenemos acceso a diferentes tipos de tecnologías, pero es como los estamos usando. Cuando levantamos una encuesta acá al interno de la universidad, muchas de las empresas de las pymes decían, sí, utilizamos tecnología, pero tenemos para el correo únicamente. Tenemos, sí, una computadora, pero no utilizamos para más que ciertas cosas. Entonces, ahí es cuando vienen los grandes desafíos. ¿Cómo podemos utilizar esta tecnología? Veíamos que en el Ecuador, por ejemplo, el mismo estudio, nos detalla que existe un déficit más o menos de 9.000 programadores en lo que es para los servicios de desarrollo tecnológico. No tenemos también mano de obra que nos permita hacer este tipo de desarrollo. Existe, sí, pero tenemos que seguir impulsando. Un poco para resaltar, por ejemplo, la industria de los servicios digitales tecnológicos, es necesario señalar que este sector para el año 2022 creció un 2,9% y representó casi el 0,6% del PIB del país. Debemos señalar que ahorita en lo que refiere a empresas de los servicios de desarrollo tecnológico, existen más o menos 2.500 empresas. Entonces, tenemos un sector muy fuerte que tiene un peso súper importante en la economía. ¿Cómo podemos utilizarlo? Hay que decir más o menos, decía que este sector facturó alrededor de 814 millones de dólares, lo cual es un rubro muy importante y el cual se debe utilizarlos. Bueno, ahora hablando un poquito de lo que venía conversando al inicio, ¿cuáles son los principales desafíos y oportunidades de los que se enfrentan las micro, pequeñas y medianas empresas y el sector tecnológico? Bueno, los principales desafíos tenemos, como les dije, el tema de la innovación. Y eso es un tema que debemos tener muy en cuenta, ¿no? No es ahora solo con el tema del boom tecnológico que tenemos. Esto ya se lo vienen hablando hace muchos años. Recuerdo hace más o menos en el año 2012, tuvimos el agrado acá con la universidad, junto con el Banco Mundial, de presentar un informe que se denominaba Mucho emprendimiento, poca innovación. Y ellos nos planteaban ya hace 10 años algunos retos que son muy importantes para desarrollar las micro, pequeñas y medianas empresas ecuatorianas. No hablemos solo de las ecuatorianas, sino a nivel de toda la región. Lo cual está justo. Pensar más allá, ir cambiando, ir innovando, ir diseñando nuevos modelos de negocio, aumentar el tema de habilidades digitales, que es lo que se resaltó dentro de este estudio. También hay un tema que dentro del estudio es muy importante, es justo esto de la dimensión de las barreras regulatorias que existen actualmente en el país y a nivel de la región. Yo creo que eso también es fundamental, trabajar, como les digo, desde los diferentes ámbitos. Desde el sector privado, desde la academia, desde el sector público. Una de las cosas interesantes, como les decía, es que justo con la tecnología, con el desarrollo digital, ahora somos empresas mundiales. Nuestro mercado ahora es de todo el mundo. Nosotros podemos aprovechar un montón de cosas que nos permite, ya no solo que nuestro producto se vea aquí, sino se vea al otro lado del mundo. Entonces, ahí es, por ejemplo, también, así como es una ventaja, también tenemos que ser innovadores para podernos volver competitivos y luchar frente a estas empresas extranjeras que también son nuestra competencia. Ahora ya no solo somos nuestra competencia, ya no solo es el vecino de aquí o el de la siguiente cuadra. Ahora nuestra competencia es tal vez una empresa o un emprendedor que está al otro lado del mundo. ¿Y cuáles son esas oportunidades que también son importantes que nosotros deberíamos aprovechar? Miren, con el desarrollo tecnológico dentro de este estudio, se señaló que existe ahora el desarrollo de las tecnologías emergentes como es el tema de la inteligencia artificial. Día a día nosotros podemos utilizar esas herramientas dentro de los emprendimientos, nuestros negocios, para el desarrollo de nuevas ideas. A veces parece algo tan lejano, pero está tan cerca de nosotros que son herramientas que debemos empezar a utilizarlas para justo esto, desarrollar y potenciar nuestros negocios. También tenemos el tema de automatización de procesos y el tema de servicio en la nube. Estos son aspectos fundamentales que resaltó el estudio, que bueno, el estudio es público y que más bien los invito a leer. Pero toda esta información, lo que nosotros queremos es que sea un preámbulo para que los emprendedores, para que los tomadores de decisiones, lo analicen y vean que realmente nosotros tenemos un gran camino por recorrer, pero también es una oportunidad para mejorar nuestros emprendimientos, sacar adelante al país, a nuestro sector productivo. Tenemos grandes experiencias, justo como les dije, tenemos emprendimientos tecnológicos que han facturado, que forman parte de nuestro PIB y que tienen un rubro muy importante. Y creo que el reto está en eso. El reto está en eso. Nosotros como observatorio de la micro, pequeña y mediana empresa de la Universidad de Danilo, cumplimos 14 años, y es un gusto para nosotros poder albergar a los emprendedores acá, ver cómo podemos nosotros apoyar. actualmente nuestra oferta académica se está renovando, reinventando para nosotros poder presentar justo esos avances tecnológicos que puedan servir para desarrollar el sector productivo como les dije, bueno, me habían dado un corto tiempo, más bien les invito a leer los datos vamos nosotros a compartir el enlace de este estudio que es público y nuevamente nada más agradecerles para nosotros es un gusto y siéntense bienvenidos en esta casa de estudios muchísimas gracias muchísimas gracias Andrés como les comentamos este era un pequeño preámbulo en donde queríamos que todas las personas que se encuentran en este espacio conozcan mucho más del estudio porque la mejor manera de empezar a transformar nuestra pequeña y mediana empresa es conociendo y motivándonos a cambio si sabemos cómo está actualmente nuestro país, ahora bien sin más preámbulos quisiera por favor que empecemos con el conversatorio que nos trajo aquí iniciaremos este bloque titulado los desafíos explorando los principales retos que enfrentan las pymes en Ecuador en su camino hacia la digitalización con base en el contexto proporcionado por Andrés analizaremos las barreras más relevantes y cómo éstas impactan la competitividad y sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas me es un placer dar la bienvenida a nuestros tres panelistas especiales les invito a acercarse al frente a Cristina Burgos oficial de desarrollo económico inclusivo del PNUD también invito a pasar al frente a Juan Pablo Espinosa rector del Kruger Instituto Exponencial y a María Fernanda León directora ejecutiva de la Asociación Ecuatoriana de Venta Directa bienvenidos y gracias por estar aquí ahora vamos a empezar con el bloque número uno que lo hemos denominado desafíos en donde queremos tener en cuenta la presentación de Andrés en donde él nos explicó brevemente cómo es la importancia de la digitalización hoy en día para que las pequeñas y medianas empresas puedan desarrollar muchísimo más su competitividad y su sostenibilidad así mismo nos enseñaron cómo hoy en día nuestro país todavía está enfrentando diferentes retos a pesar de que desde el 2022 el 29% de los servicios digitales ha aumentado y ha crecido en nuestro país y eso ha llevado a que existan mayores iniciativas tecnológicas y así mismo nuevas oportunidades alrededor de temas como la nube o la ciberseguridad si bien parece que todo está bien tenemos muchísimos retos entre ellos como Andrés lo mencionó el tema de las habilidades digitales que aún no se están desarrollando al 100% alrededor de nuestro país sino que solamente el 10% de la población las tiene en la actualidad teniendo en cuenta este contexto yo quisiera pedirles a cada uno de ustedes que me ayude a responder la siguiente pregunta ¿cómo podemos superar estas barreras y aprovechar mejor las oportunidades de la transformación digital? para responder esta pregunta tendremos un minuto y medio aproximadamente y quisiera que empecemos contigo Cristina por favor con esta respuesta y bienvenidos nuevamente bueno muchísimas gracias a todos felicitaciones a Fundación Telefónica por este espacio y también por cumplir 15 años en el país sumando esfuerzos ¿cuáles son esos desafíos y cómo enfrentarlos? primero creo que es importante entender a la digitalización como una herramienta no como un fin desde el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo siendo digamos la organización de Naciones Unidas la principal en los temas de desarrollo siempre buscamos poner al ser humano en el centro en esta visión por supuesto de inclusión social de sostenibilidad y desarrollo productivo y en ese sentido parte de nuestro plan estratégico no solo a nivel de la Oficina Ecuador sino a nivel global habla precisamente que uno de los catalizadores del desarrollo es la digitalización la innovación y la digitalización es decir es un medio para lograr alcanzar mejores resultados en el ámbito del desarrollo en el ámbito de inclusión social de sostenibilidad ambiental de inclusión de género de productividad entonces creo que quizás la primera premisa y la primera idea es esa pensar a la digitalización como una herramienta para catalizar soluciones para catalizar el desarrollo desde nuestro ámbito de competencia que anda muchísimas gracias Cristina un aplauso por favor para su respuesta creo que la mejor manera de ver a la transformación digital es como una oportunidad así que concuerdo muchísimo con esto ahora pasemos Juan Pablo por favor contigo para responder la misma pregunta no sé si tal vez deseas que la la menciona nuevamente está bien bueno también muchas gracias por la invitación para mí es es importante también volver a empezar fue mi alma mater de especialización pero justamente una de las palabras que creo que hay que afrontar mucho en el proceso de transformación digital es esta frase que es del reskilling ¿no? qué oportunidad tenemos las personas de reinventarnos para aprovechar las oportunidades que nos genera la transformación digital y especialmente las pequeñas y medianas empresas que como vimos son el gran factor dinamizante de empleo en el país y ahí creo que lo más importante es la accesibilidad que nos generan las nuevas tecnologías o sea solo pongámonos a pensar en cuánto costaba hace 10 años que yo estudiaba aquí un giga de almacenamiento y cuánto cuesta ahora cuánto costaba la conectividad hace 10 años y creo que ahí es muy importante ver este proceso de reskilling que nos permite a las personas tener esa accesibilidad a lo que nosotros conocemos como un bosque de abundancia nosotros en Kruger Corp trabajamos ya bajo otro concepto que supera la transformación digital que es el infinito digital y yo creo que aquí lo más importante para las pymes es empezar a navegar en este proceso del infinito digital que está regulado por las 6 tecnologías exponenciales o más que existen inteligencia artificial blockchain genoma tantas tecnologías que existen entonces vuelvo al origen desde el ámbito que me compete a mí como una nueva institución de educación superior tal vez el primer instituto tecnológico impulsado por una empresa telco del país que exporta servicios de desarrollo de software con el apoyo de muchas entidades incluido algunas cámaras que están aquí presentes es ese proceso de reskilling como nos reinventamos yo estudié hace aquí hace 10 años derecho procesal y en 10 años gracias al ecosistema de emprendimiento gracias al ecosistema de startups he podido reinventarme y ahora estamos impulsando alrededor de 160 estudiantes o personas que tuvieron una profesión que ya no existe y ahí viene una esencia muy importante de cómo podemos impulsar la transformación digital en las pymes partiendo de lo que ha dicho Cris de lo que hace el PNUD es cómo apoyamos a estas personas que actualmente estudiaron algo que ya no existe o que no tiene salida laboral que ellos sean los que impulsen procesos de transformación digital en las pymes empezando por el lenguaje de programación es muy claro que tenemos accesibilidad a tantos recursos con inteligencia artificial pero cuántos nosotros sabemos aquí en esta sala hoy y no sé si alzamos la mano sin vergüenza porque creo que para eso está el aprendizaje y para eso está la academia cuántos de nosotros sabemos escribir algo de lenguaje de código no sé si alguien puede alzar la mano sí bueno es una sala bien tecnológica pero normalmente no entonces qué esperamos nosotros para empezar a aprender lenguaje de código y empezar a montarnos en estas olas de transformación digital que pasan muy rápido para involucrarnos en unos temas de abundancia que como el estudio de la CITEC lo ha dicho existe hay mucha abundancia hoy 9000 21000 oportunidades de empleo entonces es muy importante actualizarnos y reentrenarnos hacemos una pequeña pausa para invitarte a conocer más sobre empleabilidad cultura digital educación voluntariado oferta de cursos gratuitos y más en www.fundaciontelefónica.com.es continuamos con el episodio muchísimas gracias Juan Pablo un aplauso para Pablo por su intervención creo que de lo que rescatamos también es un poco inspirador tal vez hoy en día que estamos iniciando aquí en este espacio como emprendedores como pequeñas y medianas empresas de apostar por una transformación digital pero por qué no a largo plazo a una infinidad digital como lo están haciendo actualmente crujera así que gracias Juan Pablo María Fernanda por favor tu respuesta como asociación nosotros estamos muy cercanos a emprendedores de hecho podríamos decir que nuestro sector es uno de los que mayor emprendimiento se genera genera en el país y sobre todo emprendimiento liderado por mujeres y tenemos que comenzar y eso que les decía a nuestras empresarias independientes quienes montan sus negocios propios a través del canal que representamos y nosotros les comenzamos diciendo cuando entramos en el mundo digital en las capacitaciones que les damos hay que comenzar a romper paradigmas y de ahí yo me quedo con algunas palabras de Juan Pablo que decía redefinirnos reinventarnos reimaginarnos el presente y el futuro el futuro ya está acá romper paradigmas decíamos porque hay muchas especialmente mujeres que dicen es que la tecnología no es para mí ah no es que los temas tecnológicos los maneja mi hijo ah no es que eso es para los jóvenes dependiendo de la edad y todo y tenemos eso metido en la cabeza y lo expresamos constantemente y hay quienes siendo jóvenes incluso dicen es que yo soy peleada con la tecnología y digo peleada porque no sé por qué pero esa cantidad de comentarios que surgen así espontáneamente en un 80-90% provienen de las mujeres y es por eso que además nosotros como asociación tenemos la responsabilidad de generar ese interés también por capacitarse por aprender por aprovechar las oportunidades para dejar a un lado esos paradigmas de esas viejas maneras de pensar y adentrarnos en el mundo de la digitalización la digitalización está aquí para quedarse llegó y no importa si son empresas grandes, pequeñas medianas las pymes también hay que enfocarse en aquellos negocios que generan a través del emprendimiento pero sin la digitalización quizás esos emprendimientos que ahora surgen no van a durar mucho tiempo sí o sí necesitamos los negocios pequeños por más chiquitos que sean que sean unipersonales o que sean familiares cuando hablamos del sector que representamos sí o sí tienen que digitalizarse pero para eso hay que tener la mentalidad abierta dicen que lo que funciona muy bien es de la mentalidad abierta y el paracaídas cuando te lanzas entonces es una forma de lanzarse a la digitalización sin tenerle miedo y aprender estas nuevas formas de hacer las cosas porque facilitan hacen la operación mucho más efectiva más rápida y lo hemos comprobado me pidieron dar una charla ayer de un código de ética y decía y ahora la presentación pues en 6 minutos la tenía lista a través de una de la inteligencia artificial gamma.com ya les doy el truquito gamma.com y me decían wow esa presentación bueno estuvo hecho por gamma.com muchísimas gracias María Fernanda de paso ya nos dio una herramienta que nos puede servir muchísimo y creo que María Fernanda topó un punto importantísimo que nos pasa comúnmente a los emprendedores a las pequeñas y medianas empresas y es la frustración tú sabes que se está transformando el mundo que digitalmente tienes que avanzar que tienes que implementar herramientas pero cómo hacerlo y justamente por eso al bloque número 2 le hemos llamado las soluciones en este bloque número 2 hemos dado paso a que nuestros expertos nos cuenten cómo fueron sus experiencias cuando se encontraron con uno de los problemas quizás difíciles dentro de su organización o negocio y qué solución implementaron ellos para eso hemos implementado el formato de elevator pitch que estoy segura que todos ustedes han escuchado alguna vez acá ya se ríe es porque sufrió haciendo un elevator pitch ¿no es cierto? bueno acá los expertos nos van justamente a enseñar cómo ante problemas hay soluciones y ellos lo han implementado en su día a día así que por favor podemos empezar contigo Juan Pablo listo vamos con el elevator pitch algo que me olvidé de comentar disculpen tenemos dos minutos para el elevator pitch ascensor pequeño bueno el dolor cuál es el dolor que sentimos nosotros como industria de desarrollo tecnológico es la falta de talento especializado hay que decirlo sinceramente la academia va mucho más lento de lo que van las tecnologías exponenciales en la necesidad de formación de talento ¿cuál ha sido la solución? la solución ha sido crear nuestro propio ecosistema educativo tenemos un ecosistema educativo de que una persona puede pasar actualmente 20 años bajo el ecosistema de Kruger Corp desde maternal hasta el título de tercer nivel ¿cuál es nuestro valor agregado? nuestro valor agregado son tecnologías ajustadas a las necesidades específicas del mercado y a la abundancia que les hemos comentado dentro de las soluciones esto nos lleva también a plantearnos que en algún momento Kruger cuando nace es una PyME empieza como una PyME nace hace 30 años bajo el liderazgo de Ernesto Kruger y 30 años después ese pensamiento que tenemos con un talento especializado nos lleva a tres casos de éxito que los tengo aquí los tres son fuera del país los tres son procesos de optimización con inteligencia artificial ahorros del 45 30 y 25% uno de ellos lo puedo decir es en Chile para la empresa Puma los otros dos por ende no puedes en Alemania y Reino Unido pero estamos viendo que hay una empresa del Ecuador que exporta desarrollos tecnológicos fuera del país y que en algún momento fue una PyME si pues en algún momento fue una PyME pero pensó globalmente pensó exponencialmente y hoy está exportando servicios por eso hemos creado nuestro propio sistema educativo pensamos que atrás nuestro va a haber muchas más empresas bajo este modelo de crear su propio ecosistema educativo y eso plantea una verdadera revolución educativa que no sabemos cómo va a responder el sistema académico tradicional entonces esa es nuestra propuesta de valor ese no es nuestro modelo de negocio porque nosotros tenemos todo esto en lo que se llama valor compartido y esa es nuestra nueva propuesta que empezó hace cuatro años al país y que estamos seguros que muchas más empresas se van a sumar para generar nuevo talento que pueda acelerar los procesos de transformación digital en las pequeñas medianas y también en las grandes empresas pero siempre pensando globalmente muchísimas gracias Juan Pablo creo que aquí se aplicó algo que nos había comentado antes y es repensando repensando renovando y creo que se ve en el crecimiento que ellos hicieron ante un problema y las soluciones muchísimas gracias Juan Pablo pasemos al elevator pitch de Cristina por favor bueno espero hacerlo tan bien como las emprendedoras que están aquí el desafío es las brechas digitales cómo logramos generar inclusión dentro de esta revolución digital cuando tenemos justamente diferencias en la digitalización en el proceso de digitalización en el caso de género de condición etaria de condición en donde vive la persona finalmente de acceso a diferentes tecnologías ese fue el desafío que además fue muy presente durante la pandemia durante el COVID sobre eso la solución fue precisamente plantear una metodología de asesoramiento a microempresarios considerando como bien decía el estudio que el 96% de las empresas en Ecuador del tejido productivo está constituido por microempresarios y es así que desde el PNUD y además desde la oficina del PNUD en Ecuador desarrollamos una metodología que se llama en marcha digital que busca precisamente sumar la digitalización a los procesos de cada uno de los negocios la digitalización en la comercialización en la promoción en los pagos en los servicios en la logística cómo la digitalización puede permear a los diferentes procesos de un negocio de nuevo retomo lo anterior como un catalizador de soluciones el valor agregado precisamente es pensar a la digitalización como un proceso inserto en cada uno de nuestros procesos de negocio es decir no como algo aparte sino dentro de mi giro de negocio cómo puedo sumar esa digitalización cómo las plataformas digitales me ayudan a ganar a ganar un nuevo canal de distribución a generar un nuevo proceso de comercialización finalmente a innovar mi negocio los resultados hemos asesorado desde el 2021 hasta el 2024 a más de 6 mil micro negocios en las cuatro regiones del país en 15 ciudades y también en áreas rurales a personas principalmente a mujeres precisamente tratando de cerrar estas brechas digitales que tenemos por lo general las mujeres un poco más acentuadas a personas en movilidad humana también y comunidades de acogida que tienen una condición totalmente distinta y una visión totalmente distinta y estamos empezando también en áreas rurales otra de las buenas noticias y resultados es que desde la oficina de Ecuador en PNUD fue exportada esta metodología a otros países de la región como Colombia como Barbado República Dominicana Uruguay Angola al África y es una metodología que está traducida ya en tres idiomas en español en inglés y en el portugués también así que fue una forma de tomar una de nuestras metodologías de asistencia técnica a microempresarios insertar en ella toda esta idea de digitalización de nuevo como un catalizador de mi giro de negocio como un catalizador de cómo hago los negocios Muchísimas gracias Cristina excelente esta iniciativa que ha desarrollado PNUD y qué hermoso conocer igual que en las soluciones no sólo se quedó aquí en Ecuador sino que se expandió a diferentes países felicitaciones ahora sí María Fernanda por favor ayúdanos con tu eleva bueno nosotros como asociación hacemos anualmente un congreso ese congreso es muy esperado por las empresas empresarios independientes la gente que está en el sector era febrero del 2020 y ya estábamos planificando el congreso ya teníamos los expositores todo cuando llega marzo todo se cierra y ya decidimos al interior de la asociación no más hacer la feria y no hacer el congreso que son dos eventos en uno a la final bueno ya era julio agosto y las empresas comenzaron a averiguar pero hagamos algo no nos quedemos así los empresarios las señoras igual decían hagamos algo necesitamos mover los negocios se nos están cayendo pese a que a la final la venta directa fue uno de los primeros sectores en reactivarse y al final comenzamos a averiguar y nos apareció por ahí alguien que nos propuso una plataforma para hacer ferias y congresos de manera virtual inmediatamente lo aceptamos después de haber recorrido una feria virtual de ejemplo a través del cual nosotros visitamos los diferentes stands lo acogimos lo preparamos les presentamos a las empresas y nos adentramos en el mundo de la virtualidad cada empresa tenía un stand al lado del stand había un showrooms en cuyas paredes se brandeaban los productos más importantes de sus portafolios y también podíamos acceder en cada stand a la información que nos daban los colaboradores que habían asignado a las empresas virtualmente pero lo más interesante es que para poder ingresar tenías que crear un avatar y podías ser lo más cercano a tu presencia física o podías cambiar era la oportunidad de que el pelo negro se convertía en rubia y demás y a la final a través del avatar nosotros ingresábamos a la feria y en el cuarto de al lado había un auditorio gigante en el cual había una pantalla y ahí se mostraban los speakers los conferencistas y daban su charla y las personas que ingresaban con sus avatars se sentaban en el graderío no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver estas ferias virtuales y exponían y la gente aplaudía los avatares aplaudían era como las 7 de la noche y ya la gente estaba yendo los avatares iban desapareciendo y coincidió que de pronto mi familia estaba ahí y estaban mis hermanos estaban mis primos el novio de mi hija mi hija y mi hija le correteaba y le decía bueno y a la final decidimos que íbamos a ir a una sala toda la familia para conversar acerca de lo que habían visto a la feria todos nos reuníamos y estaban acá en avatares que eran las figuras los muñequitos por ahí y podíamos conversar también pudimos tener salas de reuniones en el segundo día de la feria nos reuníamos las empresas para ver qué estaba pasando cuánto éxito teníamos y bueno a la final esto fue una sensación fue un evento pero maravilloso nosotros calculábamos unos 3 mil visitantes a la final tuvimos 1.200 pero 1.200 para un evento virtual era todo un éxito era todo un éxito tan fue así tanto éxito que nos comenzaron a entrevistar de Guatemala de Costa Rica hablaban algunas revistas de la feria virtual del Ecuador entonces y ahí llegamos a la conclusión y podemos evidenciar que en el mundo digital no hay límites y que a través de la digitalización podemos lograr cumplir nuestras metas los objetivos y hasta los sueños planteados con la digitalización no hay límite disfrutamos tanto de esa feria y resolvimos una situación que en un momento se nos volvió crítico porque no teníamos eventos para hacer si estábamos todos en casa y estamos haciendo teletrabajo para mucha gente posiblemente se cerraron incluso empresas porque no aprovecharon el mundo de la virtualidad muchísimas gracias María Fernanda me encantan estas soluciones que cada uno de ustedes dio bravísimo de verdad creo que nos inspiran muchísimo más a darnos cuenta que la transformación digital es un camino para impactar no solamente a transformar nuestros negocios nuestras empresas u organizaciones sino sobre todo a la sociedad muchísimas gracias hemos llegado al final de nuestro conversatorio quiero agradecer a Fundación Telefónica Movistar por haber hecho posible este encuentro y asimismo quiero agradecer a nuestros expertos por compartirnos sus conocimientos sus experiencias con cada uno de nosotros y también agradecerles a todas y todos ustedes que estuvieron participando activamente nos despedimos por hoy no sin antes recordarte que puedes seguirnos en nuestras redes sociales nos encuentras como Fundación Telefónica Movistar Ecuador en X Instagram Facebook en YouTube y LinkedIn además en el sitio web fundaciontelefónica.com.es podrás encontrar más temas relacionados a la cultura digital y a las habilidades solicitadas en el mercado laboral digital te esperamos por allá esto fue el ABC de la sociedad digital hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!